Pues hoy vamos a hablar del futuro de DC. Y es que como ya os comenté hace unas semanas, James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia o Peacemaker, entre otras, es el nuevo showrunner, el nuevo capo, el nuevo jefe supremo del universo DC. Al menos en cuanto a películas y series se refiere. Y esta semana han saltado bastantes noticias, rumores, confirmaciones y cancelaciones. Así que si quieres enterarte de todo esto y mucho más, siéntate y ponte cómodo. Yo soy Freakmaster. Pues parece que el plan de James Gunn es hacer porrón y cuenta nueva en DC. No arrastrar películas o series del pasado. Y la intención es darnos pocos productos, pocos entre comillas, comparándolos con Marvel, pero de mayor calidad, como fue el caso de The Batman. Y unir todo esto en futuros crossovers. Esto está confirmado. Y una manera que podrían utilizar para este borrón y cuenta nueva sería la próxima película de Flash, que se estrenará finalmente en junio. Finalmente seguirá siendo protagonizada por Ezra Miller, actor que dio un montón de problemas este año y se dudó bastante sobre su continuidad, pero parece que está más relajado y centrado. Como yo os dije, hace unos días se iba a estrenar inicialmente el 23 de junio. Como ya os avisé en Instagram. Seguidme ahí si queréis enteraros de estas noticias como la que os voy a dar ahora, porque es que finalmente la película se va a adelantar al 16 de ese mismo mes. Lo que no tenemos claro es si después de este borrón y cuenta nueva que quiere hacer Gunn, Ezra Miller seguirá siendo Flash. El caso más complicado sería el de Superman, que Henry Cavill ha confirmado que ha rodado un cameo para la película de Flash. Pero según rumores, James Gunn no sabe si utilizarán este cameo o no. Primero quieren ver todo lo que es la hoja de ruta del próximo universo de DC en cuanto a películas y series de los próximos 10 años. Y tras el reseteo quieren ver si esta escena les puede funcionar o no. Las alarmas han saltado porque se ha dicho que no tendremos Man of Steel 2 y la gente ha empezado a rumorear que volverían a despedir a Henry Cavill. Algo que dudo completamente, ya que el actor ha dejado de ser Geralt de Ripia en The Witcher para volver a ser Superman. Lo único que no tendremos será Man of Steel 2, pero sí que lo volveremos a ver como Superman en el recast. O al menos eso creo y espero. Y seguimos con más integrantes de la Liga de la Justicia y es que Wonder Woman 3 está cancelada. La propia actriz Gal Gadot lo ha confirmado a sus fans y agradece a ellos todo el apoyo. Pero no tendremos Wonder Woman 3. Lo que no sabemos es si cuando reinicien el universo DC esta actriz seguirá dando vida a la princesa Diana. Y de Wonder Woman pasamos a Aquaman. Pues el propio actor Jason Momoa ha confirmado que dejará de ser Aquaman tras Aquaman 2. Pero todo apunta, según fuentes muy fiables, que es porque James Gunn lo quiere en el papel de Lobo. Personaje que en mi opinión le vendría como anillo al dedo y que sería una especie de lobezno de DC, para los menos entendidos. Que ahora estaréis pensando ¡Buah! Menuda copia, ¿qué tal? Pues lamento deciros que no es el caso, ya que Lobo se creó años antes que Lobezno y es este el que es la copia. Y como este caso, muchos más. Voy a resubir un vídeo remasterizado que ya tengo en el canal de quién es la copia de quién entre Marvel y DC. Y pasamos al hombre murciélago. Pasamos a Batman. Y es que en la propia película de Flash parece que tendremos al menos dos Batman de diferentes universos. El de Michael Keaton, un Batman ya muchísimo más adulto y más mayor, un Batman prácticamente retirado, y tendremos al Batman de Ben Affleck. ¿Será que en esta peli veremos morir a Batfleck para dar paso al Batman de Robert Pattinson? No descartéis esta opción. También se dice que no tendremos secuela de Black Adam, pero lo que no significa es que no vayamos a volver a tener a Dwayne Papila Roca Johnson. Lo que yo creo, en mi opinión, es que quizás no tengamos Black Adam 2 como tal, pero no significa que no veremos a este personaje en futuros proyectos de DC, como en crossovers, incluso enfrentándose a Superman, ya que creo que es lo que todos los fans queremos. Y por mucho que Black Adam no haya recaudado el dinero esperado, Dwayne Johnson es sinónimo de éxito y quitárselo de encima sería que tirase una piedra sobre su propio tejado. Sobre las series de HBO Max, parece que la serie del pingüino de Colin Farrell sigue viento en popa y seguimos teniéndola bastante confirmada. Y bueno, ¿qué decir de Peacemaker? ¿Alguien tiene alguna duda de que tendremos segunda temporada? El propio James Gunn fue el director de la primera y la primera temporada tuvo un éxito brutal en HBO. Así que estoy convencidísimo de que tendremos una segunda temporada y de que Peacemaker tendrá un futuro en el universo DC. Y nada más por el momento. Seguiré al tanto de todo esto, yo os informaré. Así que si no queréis perderos nada, seguidme tanto en Instagram como en TikTok, que os los dejo aquí abajo en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like y compártelo y suscríbete si no lo estás ya. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Esta noche fijo que me la casco!